Bien gente, lo prometido es deuda. Decidí grabar este video de nuevo pero con mejor audio y mejor calidad de video para que puedan entender la explicación. Pero antes de iniciar, debo aclarar dos cosas. Primero, que todo el proceso lo grabé con el mismo computador del video original. Y déjenme decirles que no importa cual versión de la BIOS tengan, el resultado siempre debe ser el mismo. Siempre deben seleccionar la opción de Others en vez de la de Windows ya que si no la hacen, no cambiará nada. Y segundo, y algo que debí haber dicho desde un comienzo, es que esta es una solución temporal. Ya que la única forma para que esto no suceda es comprar una batería nueva o mandar arreglar la que tienen. Este proceso hace más que todo aquellos que necesitan usar su computador con urgencia. Y no se desesperen, que no van a perder los archivos ni nada. Solo es un problema de la batería que se soluciona comprando otra o arreglándola. De paso mi disculpo con aquellos a los que no pude ayudar. Les aseguro que no he inventado nada. Ya que esta solución la encontré gracias a otro video que creo que ya no existe. Pero con el que estoy muy agradecido, de verdad. Y ya, habiendo explicado todo lo que debía, es hora de empezar con el tutorial. Y bueno, ya estamos aquí y justamente el mismo cuarto en el que grabé el video hace años. Y yo voy a empezar aquí ya directo, ya sin dar tantas aplicaciones. Esta pestaña que vemos aquí que dice Main. Aquí sale, encontramos System Time que es la hora. System Date es la fecha. Y bueno, aquí les voy a mostrar una tecla importante. Esto es para cambiar así de estos lugares. Presiona Enter. Aquí en estos lugares. Esto aquí la hora no es necesario ponerla, no es obligatorio. Voy a dejarlo aquí quieto, esto es necesario. Ahora presionamos esta tecla. Eso de allí. Para cambiar. Esto, Waco Land, 2Ds Advanced, no es necesario. Eso es despertar con Land. O sea, Land es así lo de internet, si mal no estoy. Esto ahí los gráficos no es necesario, no lo toquen. No es necesario. Presionan de nuevo. Seguridad. Aquí Password, Login, Control. Estos son contraseñas, todas esas cosas. No es necesario tampoco, no lo toquen. Aquí lo que nos importa es Boot. La de Boot. Aquí Land Remote Boot. Eso no lo toquen tampoco. Versión en abajo de nuevo. Aquí Fast Boot tampoco, no sé para qué sirve. Y como no sé qué hacer, no sé qué hace, no lo toquen. Aquí lo que importa es Oselección, Sistema Operativo. Operative System. Aquí esto, aquí dice para escoger. Others, Legacy Mode. Others es la que cogemos. Legacy es, no recuerdo qué significa para ver, pero bueno. Presionamos aquí Enter. Y sale eso. Entonces le damos aquí arriba. Others. O simplemente pueden hacer, a ver, denme a ver. Presionar espacio. Pueden presionar espacio para no tener que hacer eso. Presionar espacio. Others. Listo. Entonces le damos aquí de nuevo. Exit. Save chance. And reset. Ah, perdón por el inglés. Bueno, le damos aquí. Yes. Recuerden aquí. Listo. Como ven, ya salió el puntero. Ya salió el puntero ahí del mouse. Me quité para que no saliera ya ese estudiante. Se va saliendo todo eso. Esperamos. Esperamos. Y listo. Ya salió. Ya está todo listo. Ya está todo listo. Ya el computador. Ya. Simplemente. Es un proceso muy fácil. También una cosa interesante. Un dato importante que es. Es internet. No salió el internet. Tengo dos cosas aquí que faltan. Algo importante es que si quieren entrar a la bio así de forma normal solo por curiosidad. Pues simplemente pueden presionar el cuando se vaya apareciendo la pantalla de inicio. Pueden presionar el escape, F2 y suprimir. Allí que está suprimida este. También sale como Dell. Ahí no necesariamente mostrarlo porque su computador debe la forma de ser igual. Y algo importante aquí para que salga lo de internet es presionar FNF4. Si simplemente presionar FNF4 para tener internet FNF4. Bueno, lo que pasa es que lo había quitado. Ahora ya lo puso otra vez. Si no es FNF4, no me acuerdo. Pero FNF4 creo que es la opción correcta para eso. Y ya gente, nada, eso es todo. Espero que esta vez si me hayan entendido. Traté de ser lo mejor posible. De mostrar las teclas. De hablar bien. De explicar lo que estaba haciendo. Que no es que sea tan difícil, la verdad. No es un proceso muy difícil. Si no les pude ayudar, lo lamento mucho. Yo quise ayudarles, traerles esto en español. Porque algunos videos estaban en portugués, en otro idioma, en inglés. Y pensé, tenía que hacerlo. Tenía que ayudar a la gente. Quería ayudarlos. Porque es un problema que ya me había pasado varias veces. Y ya, gracias al cielo, no me pasa con el computador nuevo que tengo. Este viejo. Y ya listo. Eso es todo, gente. Espero les haya gustado el tutorial. Y si tienen dudas, comenten que yo voy a responderles todo. Absolutamente todo. Nos vemos en otro video. Adiós. Cuídense mucho. Sí. Pues.